En Escalada Hoy no lo vas a entender Los descensos que sufren Bueno, acá estamos Primer partido de la tercera de Talleres Bajaron como refuerzo del panel profesional Agustín Galván, Jeremías Denex, Federico Lallar Y Hugo Guzmán Vamos a estar acá informando De este primer partido de la tercera Debut en la primera nacional de Talleres Debo al nacional de Talleres Que en el cielo no podemos ver Con Don Ángel y Pablito Alentando a Talleres Muchachos Hoy nos volveremos a ilusionar Que si estamos todos juntos Volveremos a nacional Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Ángel y Pablito Alentando a Talleres Alentando a Talleres A la segunda parte de la tercera de Talleres Que se nos volveremos a la tercera de Talleres